Hola a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo. En el día de hoy vamos a ver qué son los grados día. De hecho fue una pregunta que me hicieron hace poco cuando estuve haciendo una charla y creo que sería muy interesante pues compartirlo con vosotros haciendo este vídeo. Básicamente los grados días indican cuántos grados y cuánto tiempo ha estado la temperatura exterior por encima o por debajo de cierto valor. Normalmente este valor se denomina temperatura base. Básicamente los grados días nos permite por un lado poder normalizar los consumos en función de la temperatura exterior y por otro lado nos permite hacer proyecciones de cuál van a ser los consumos en función de esa temperatura exterior, evaluar los potenciales ahorros en función de cómo regulamos nosotros la temperatura interna de nuestro edificio y por otro lado es un ENPI que nos permite mantener un control de nuestro proyecto de eficiencia energética. Podemos distinguir dos tipos de métricas lo que se denomina grados días calefacción y grados días refrigeración en función de cuál sea la temperatura base que escogemos a la hora de hacer el cálculo. En resumen los grados días calefacción son aquellos que la temperatura exterior queda por debajo de la temperatura base en esta métrica y por tanto obliga a conectar los equipos de calefacción dentro de nuestra acción para mantener la temperatura confortable y los grados días refrigeración son aquellos donde la temperatura exterior excede la temperatura base para este indicador para mantener también una temperatura confortable dentro del edificio. Ahora para ilustrar el concepto de grados días calefacción y grados días refrigeración vamos a verlo con un ejemplo gráfico. Imaginemos que ponemos una temperatura base para grados día calefacción de 15 grados y una temperatura base de refrigeración de 18 grados. ¿Eso qué significa? Que si en el caso hipotético que la temperatura exterior durante todo el día fuese de 12 grados significa que hay una diferencia de 3 grados respecto a nuestra temperatura y por tanto nuestra estación implicaría conectar los equipos de calefacción y eso nos da como resultado 3 grados días calefacción. Y en otro caso imaginemos que tenemos una temperatura exterior de 20 grados durante todo el día respecto a nuestra temperatura base para este indicador que eran 18 grados significa que tenemos durante ese día 2 grados día. Bien si no tenemos la posibilidad de poder hacer esos cálculos con tanta exactitud porque no tenemos los dispositivos de medidas suficientes para hacer estos cálculos podemos aprovechar la información de estaciones meteorológicas y puede hacer un cálculo una aproximación más sencilla pero también muy efectiva. Bien aquí tenéis las ecuaciones para poder calcular los grados días calefacción y los grados días refrigeración en función por un lado de la temperatura base que fijéis para cada métrica de vuestro edificio y por otro lado la temperatura máxima y mínima exterior que puedes obtener de una estación meteorológica próxima aunque tengas en vuestro edificio. Bien eso es todo espero que os haya quedado más claro el concepto de grados día si tienes cualquier duda o cualquier comentario lo puedes dejar en apartado de comentarios de este vídeo o en la parte de contactos del blog de foniles.es